Bienvenidos y bienvenidas a la sexta edición de Núcleo, el encuentro anual que reúne a profesionales, estudiantes y egresados con los referentes nacionales e internacionales del sector en Image Campus. Somos la escuela de videojuegos, arte, animación, robótica y tecnologías inmersivas de mayor trayectoria de la Argentina. Proponemos otra educación porque sostenemos nuestros planes de estudio sobre tres pilares. Sistematizamos procedimientos de especialidades innovadoras, equipamos nuestras aulas con tecnología de última generación y mantenemos un vínculo permanente con la industria. Medimos el éxito de nuestras carreras y trayectos de formación profesional con la inserción laboral de nuestros egresados y egresadas y avalamos su trabajo con formación extracurricular, charlas magistrales, workshops, summer labs y jams. Y a través del concurso Núcleo premiamos sus proyectos y producciones. Ahora, los invitamos a disfrutar de lo que sigue. Música Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos entonces? Estamos arrancando. Saliendo en vivo. Así que, bueno, podemos arrancar la charla. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido a escuchar un poquito qué es lo que por ahí tenemos para decir nosotros. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Mauro Serey, él es Federico Pizzi. Ambos tenemos una carrera mucho más pesada en lo que es animación. Y como pasa por ahí con la animación acá en Argentina, tiene mucha más historia en lo que se refiere a publicidad y cine. Si lo comparamos con videojuegos. Entonces venimos a hablar un poco desde nuestra experiencia, qué fue lo que nos pasó cuando nosotros, pasar desde el rubro de publicidad, cine, cortos, cómo fue nuestra transición y con qué cosas nos encontramos a la hora de empezar a trabajar para un videojuego. Que si bien por ahí, muchas veces por ahí uno piensa que hay muchas cuestiones técnicas que es cierto, que uno tiene que empezar a aprender y tener en cuenta, es por ahí un mito también que uno por ahí no se anime a meterse por una cuestión de desconocimiento y miedo. Pero vamos a empezar a mostrarles un poco cómo fue nuestro camino descubriendo también esas cosas y también por qué también se nos fue haciendo interesante desde el punto de vista del animador. Si uno trabaja durante mucho tiempo de animador se empieza a dar cuenta que de alguna manera empezás a desarrollar la curiosidad o si ya no sos curioso desde antes. Y lo que sucede acá, por ejemplo, en videojuegos, uno de los cambios por ahí que más empezamos a sentirlo desde el comienzo fue que uno cuando trabaja para cine, por ejemplo, uno está animando y creando esa ilusión y esa transmisión de emociones y de lo que se quiere transmitir en cada plano a un espectador. En cambio, en un videojuego, el público, el target, digamos, cambia. Ahí pasamos a trabajar directamente para el jugador, para hacer que la experiencia del jugador sea realmente satisfactoria para él mismo y en ese caso también nosotros de alguna forma, por ahí siendo curiosos, también nos ponemos un poco del lado del jugador como para ver y sentir realmente cuáles son las cosas que desde la animación hacen que un videojuego tenga una experiencia positiva para el jugador y no algo negativo. Pero bueno, esto es muy particular de la animación que uno siempre está pensando en a qué público se va a dirigir lo que uno está haciendo. Sí, totalmente. Tal vez es más pensar la animación como feedback y no tanto la animación como un plano que tiene que evocar una emoción específica. En videojuegos sucede un análisis muy distinto desde el animador y desde el tipo de juego que uno está avanzando a hacer. Las primeras preguntas que tienen que surgir es qué es lo que más se ve. ¿A dónde vamos a meter el foco? ¿Dónde está la importancia del departamento de animación como feedback para el jugador? ¿No? Juegos como los que nos han tocado trabajar tienen un poquitito de los dos mundos. En el más reciente que fue en Six Bowels, en Element Space, durante todo ese análisis lo que terminábamos viendo qué es lo que más se ve y el personaje corriendo, el personaje achándose, entrando encubierto y de repente se convirtieron esos pequeños ciclos en el foco más importante de toda la producción. Mucho más importante que cualquier combo, cualquier cinemática, cualquier cosa que se pueda imaginar uno que lo hace tal vez más como pochoclero, por así decirlo. Pero, ¿qué le rompe la experiencia al jugador que cuando esté corriendo haya algo mal, que cuando se tiene que ir a meter encubierto suceda un problema o no sea lo suficientemente rápido? ¿Cómo desde animación atendemos ese problema? A veces vienen pedidos por una cuestión de feedback de un game designer que te dice necesito que esta acción dure tanto. Porque ese es el tiempo de respuesta que tiene que tener el jugador desde que aprieta el botón hasta que la acción pasa. Y ahí es donde entramos nosotros un poco a hacer ese análisis de cómo visualmente manejar esto para lograr que esa acción se sienta bien para el jugador, el jugador perciba ese feedback como algo positivo, pero que también la animación tenga sentido y tenga mucha coherencia. No es lo mismo que en cine, que uno está pensando puntualmente, bueno, qué le pasa a este personaje en este momento, en este plano, en este punto específico. Un poco creo que el choque más grande de mudar de un lugar a otro es ese. Mauri y yo tal vez tenemos una afinidad un poco más técnica, entonces lo técnico no fue un choque muy gigantesco para nosotros. Sí, lógicamente y rápidamente empezamos a toparnos con necesidades básicas desde la preproducción. Cuando empezás a armar todo este flow de trabajo, este pipeline, como así se llama, de trabajo entre departamentos y distintas disciplinas, qué vamos a necesitar, cómo lo vamos a hacer y qué reglas tenemos, cuáles son las cosas que nos dijeron que tienen que ser de una determinada manera y es inamovible. Cómo resolvemos esto que nos genera por ahí un problema en el flujo de trabajo normal que tendría un animador y puntualmente analizando ese proyecto que tenés en mano. Que tal vez nos lleva un poco a la siguiente diapositiva, que es un pantallazo de lo que fue la producción de Element Space para los animadores. Todo lo que ven en pantalla en este momento son todas herramientas que se tuvieron que desarrollar durante la producción, gran parte de ellas desarrolladas por nuestro equipo directamente de animación y que enfocaban todo a optimizar esta estructura de flujo de trabajo. Cómo trabaja el animador, qué reglas tiene que cumplir, de qué manera podemos alivianar esa carga técnica en los chicos, en los profesionales. Entonces, lógicamente acá en la Argentina no tenemos una gran variedad de profesionales que estén preparados para insertarse directamente en el rubro de videojuegos y mucho menos en un juego que sea técnicamente muy complejo. Entonces, ayudar a esa transición vino de la mano, de empezar a pensar cuáles eran sus problemas, en dónde perdían tiempo y en dónde gastaban tiempo que se les podía automatizar con un botón o una herramienta facilitara el día a día de ellos y cuán rápido ellos podían ver el resultado de lo que estaban animando acá en Maya en el motor, ya integrado y con el juego corriendo. Esa es una gran distinción entre también cine y videojuegos. En cine uno ve lo que tira en Maya y está bastante cercano a lo que eventualmente va a ser. De hecho, esos planos se aprueban sin ver iluminación. En videojuegos no podés aprobar nada si no lo viste como está andando en el juego, como se siente, se siente bien, está funcionando como esperábamos, esperábamos, no está funcionando y esa iteración es continua. Entonces, hay que lograr de alguna manera reducir esos tiempos para que el animador pueda trabajar de manera más fluida y no tan trabado de, che, pero todavía no lo vi. Se ve bien acá en el video, pero no sé cómo funciona en el juego. Claro, sí, el objetivo principal justamente del desarrollo dentro de cada departamento, digamos, por ejemplo, como estábamos distribuidos acá en el juego Element Space que fuimos desarrollando ahí en SixBowell, era un proyecto de un tamaño bastante importante, por lo cual sí o sí requería que, o nosotros mismos, o pedir también al departamento de desarrollo que nos hiciera los procesos que nosotros veíamos que empezábamos a repetir a la hora de encarar, animar un ciclo, una corrida, una caminata que se iba a usar en el juego. Empezábamos a ver muchas cosas que los, como animadores, empezábamos a repetir y todas esas cuestiones siempre tuvimos en la cabeza que la idea era justamente optimizarlas y automatizarlas, sobre todo. Cosa de que, bueno, si no estemos haciendo lo mismo todo el tiempo. Acá, como mostraba Fede, es un... Todas las... Salvo este, que es el Outliner de Maya, después estas dos ventanitas fueron... Es un set de tools que se desarrolló dentro del estudio y más particularmente dentro del mismo departamento de animación. Que nos ayudaban a exportar las animaciones, incluso también teníamos... Hemos desarrollado herramientas por ahí más internas del departamento que nos ayudaban a nosotros a hacer las revisiones desde la parte artística, digamos, de las animaciones. Yo estaba más supervisando esa parte y Fede estaba un poco más desde la parte técnica y también un poco más por fuera del departamento, digamos, encargándose de todo el... ¿Cómo es? Las relaciones que se hacen interdepartamentales, digamos. Y yo estaba más cuidando la parte artística de las animaciones, que se sientan bien, que tengan peso, que cuando se vieran, que realmente transmitan lo que tenían que transmitir, un poco relacionado a lo que veníamos hablando de espectador versus jugador. Pero como les decía, hubieron herramientas que desde nuestro lado también tuvimos que desarrollar para la cuestión de revisiones. Porque, por ejemplo, esto, como comentaba Fede, son animaciones que se tienen que ver bien desde todos los ángulos de cámara. Si bien teníamos una cámara bastante... bastante estándar, digamos, dentro de lo que era el juego, muchos de estos ciclos después se iban a usar para otros... para otros momentos del juego, donde tuviéramos, por ejemplo, cutscenes, que ahora vamos a ver un poco qué es lo que fueron. O sea, teníamos que pensar los ciclos y las animaciones y las transiciones y demás para que se vieran bien desde todos lados. Entonces lo que habíamos hecho era, por ejemplo, una herramienta que... el animador, por ejemplo, se la pasaba animando solamente a un personaje, un rig, en el centro de la grilla, del malla. Y lo que hacía esta herramienta era generarle copias alrededor, desde la vista de la cámara que teníamos, pero generaba copias en distintos ángulos. Entonces, de esa manera nosotros teníamos solamente un previo de animación, pero desde ahí veíamos un ángulo más estándar de cómo se vería en el juego, en la cámara del juego, pero después otros ángulos con mayor o menor escala, distintas rotaciones y demás, para ver en detalle todas las animaciones y que las poses, que los pasos y todo lo demás, cuando teníamos que mantener, por ejemplo, el equilibrio en poses y demás, realmente estén equilibradas desde todos lados, y no solamente desde una sola cámara. Y en ese sentido, creo que nos ha alivianado bastante el tema del tiempo que pasábamos haciendo revisiones de cada uno de los ciclos y de cada una de las animaciones que teníamos que hacer acá para Element, que fueron... Yo había perdido la cuenta en un momento. ¿Cuántos clips? Un poquito más de 1.200 animaciones, 1.200 clips de animación. Claro. Entonces, sí. Sí, me he entrado a parte también mucho con... Durante la preproducción, acercándonos al momento de hacer la definición final de, bueno, por qué camino vamos a ir, cómo vamos a avanzar con este proyecto que es un monstruo, se tomó la decisión de avanzar por el camino de capturar Mocap, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un estudio muy grande que hay acá en Argentina a capturar, pero, lógicamente, capturar movimiento trae consigo un montón de cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, toda esta información que tengo, ahora cómo la paso al personaje este con controles para que el animador pueda ponerse a limpiar toda esa información y animar encima, ¿no? Y son todos procesos de estructura de trabajo que acá en Argentina no están, no hay un default, digamos, no es como afuera por ahí que entre estudios uno puede empezar a preguntarse cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro y ya hay respuestas. Entonces fue un poco empezar a descubrir cuáles eran las necesidades, toparnos con problemas en base a decisiones que se tomaron, decisiones como, por ejemplo, animar en malla, opciones siempre hay un montón, pero bueno, malla venía consigo con muchos beneficios para esta producción. A su vez, cuando se tomó la decisión de ir por el lado de Mocap, se hizo todo el trabajo mucho más lento. Entonces el animador, si quería mover keys de animación de un lado a otro en la línea de tiempo, le tomaba a veces hasta 10 minutos agarrar un rango de animación y decir, quiero que pase más tarde, ¿no? Porque malla no está preparado para ese tipo de trabajo. Eso nos llevó a tener que desarrollar una herramienta en la que el animador pudiera decir, quiero mover este rango a este rango y apretar un botón y que se acelere el proceso porque no era visual. Entonces todo pasaba sin verlo. Apretabas el botón y ya estaba, ya se habían movido todas las cosas. Pero lógicamente nosotros tuvimos que empezar a construir encima de este programa que habíamos elegido para que se convierta en la herramienta más útil también de producción. Un poco eso también, digamos, no sé cuánto conocimiento hay por ahí de juegos, pero en cada ciclo de un juego la misma pose con la que empezó el personaje es la misma con la que termina, ¿no? Por eso son ciclos que lupean, como un GIF que nunca sabes cuándo te empieza o termina. Esto se comparte con todo el resto de animaciones. Como nosotros no teníamos el tiempo de animar, aparte de las 1.250 animaciones que teníamos que hacer, las transiciones para cada uno de esos estados, tuvimos que encontrar de alguna manera una pose genérica que se respetara en absolutamente todas las animaciones cuando empezara. Entonces todos salían del mismo lugar, eran, tiene que estar parado acá con las manos así, porque por ahí tiene un arma de dos manos, por ahí tiene una espada, por ahí tiene dos dagas. No sabías qué es lo que iba a tener en las manos del personaje, pero sabías que tenía que respetar esa pose porque si no, en el juego, cada vez que cambiaba de un estado a otro, saltaba. Ibas a ver como un pequeño error de animación. Entonces, para eso y para respetar eso, que era algo bastante complejo, también empezamos a desarrollar algunas herramientas que nos permitían aplicarle la pose con la que empezó en distinto donde esté en el mundo el personaje. Entonces, si yo empecé acá con esta pose y quiero copiar esta pose de animación al tipo que por ahí está acá haciendo una corrida para otro lugar, apretabas el botón y automáticamente te transfería esa pose a ese mismo lugar. Y aparecía localizada donde tenía que estar, totalmente impecable. Era la misma, misma pose. Algo que suena como algo simple, es bastante complejo cuando en un archivo, como verán, esto es literalmente un archivo de producción. De un archivo salí, este es un skill que tenía un personaje nuestro. El personaje hace el skill, obviamente el resto de personajes tienen que reaccionar. Lo que ven acá es a la derecha el personaje que está casteando, y a la derecha de ahí donde les muestra Mauro, es las reacciones. Y las reacciones tienen que estar para cada uno de los arquetipos. O sea, si este personaje está atacando a otro personaje femenino, el personaje femenino tiene que tener la reacción. Si el personaje más musculoso grande tiene que tener aplicado ese efecto, tiene que tener la reacción también. Entonces empezamos a pensar de qué manera transferir las animaciones entre los distintos arquetipos que teníamos de videojuego. No animamos cada uno de esos tres, porque es imposible, no da el tiempo. Entonces lo que hacíamos era animar el punto medio, que es el personaje que está en el medio, y de él transferíamos la animación a los otros dos personajes. Claro, claro, sí, porque teníamos tres arquetipos. Exacto. Y después en algunos casos algunos personajes sí eran como más particulares y tenían animaciones que ya no las compartían con otros. Pero la gran mayoría de los personajes en el juego, que son enemigos y los personajes principales, que también eran como ocho personajes, una cosa así, muchos compartían las mismas animaciones, entonces teníamos que hacer que funcionen con las distintas escalas de los cuerpos que teníamos. Teníamos un personaje masculino que es más grandote, el mediano masculino, y el personaje femenino siempre era como un poco más, en proporciones más chico, y en ese caso sí teníamos solamente un arquetipo para female. Sí. Pero como comentaba Fede, esta cuestión también de desarrollar esta tool para copiar la pose de principio hasta el fin, también le habíamos metido ahí un pequeño código para hacer de esa tool que para el animador también sirva como control. Porque nosotros de repente teníamos al personaje con la primera pose de la corrida, que corra así, y de repente el ciclo terminaba por acá, era muy difícil chequear si la posición del principio y del final estaban igual porque no lo podíamos ver en el lugar. Entonces ahí habíamos hecho también una pequeña modificación a la tool que nos permitía mantener al personaje en el mismo lugar como para chequear justamente que la pose sea igual y no veamos saltos después en el motor, en el engine. Bueno, esto es un poco lo que va de la parte de herramientas. También, si bien es una charla más técnica, lo que vale la pena hablar un poco es de la parte de equipo. Que no escapa esta cuestión de transicionar al mundo de videojuegos y de trabajar dentro del mundo de videojuegos. Hay una distinción muy, muy, muy grande con el cine que es cómo se produce un juego. La gente puede estar acostumbrada a pensar en este concepto o ver videos en donde te dicen acá está el departamento de animación. En juegos no es tan así. Hoy en día cada vez más se está transicionando a una metodología de trabajo que se la denomina Agile que básicamente mezcla disciplinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ahí a mí me toca durante un mes estar sentado con dos programadores y un modelador que están encargados de un personaje específico y de toda una mecánica del juego específica. ¿Por qué juntar a esa gente? Porque es la mezcla de esos conocimientos la que eventualmente termina en el juego funcionando. ¿Y qué pasaba normalmente cuando uno veía los juegos salir? Está buenísimo esto, pero la verdad que la animación no está funcionando. O esta mecánica me gustó, pero no se siente bien ejecutada. Bueno, de ahí parte el problema. El hecho de que no se estén hablando los departamentos durante producción y que no haya un diálogo en el día a día de cómo voy a hacer esto afecta el producto final, el juego y cómo la experiencia del jugador es percibida. De esa manera se intentó acoplar un poco en las producciones de acá de Argentina. Poco a poco se está haciendo. No es algo muy común en general. Entonces es difícil de vender como sistema de producción. Pero es básicamente lo idóneo. ¿Qué mejor que tener al programador que está haciendo todo el sistema de mecánica de movimiento junto con un grupo de animadores y modeladores hablándose y preguntándose si se puede hacer esto, no se puede hacer esto? Y si hacemos esto, más como equipo, conformado y no como una cuestión de departamentos separados. Si uno pretende meterse hoy en día al rubro de videojuegos, hay que entrar con esta mentalidad de comprender que vamos a trabajar con gente de disciplinas muy distintas, que piensan muy distinto. Estamos mezclando arte con programación. Pero a su vez dan resultados que son excelentes. Hoy en día los mejores juegos que se hacen y que a todos nos gusta jugar se desarrollan con esta metodología. Porque ha comprobado que el resultado final y la calidad final crece enormemente. Claro. Sí, un poco en contraposición a lo que por ahí siempre se enseña con respecto a animación cuando uno quiere trabajar para un corto, o una película, o una publicidad. Siempre por ahí se nos enseña con el paradigma de que formamos parte de un equipo de animación y vamos a estar rodeados de animadores y todos vamos a responder a un supervisor de animación. Lo cual después termina sucediendo en producciones cinematográficas o de publicidad. y un animador, si bien en principio también se enseña a estar acostumbrado a la crítica, de buscar opiniones de otros animadores, en este caso ya estamos hablando de empezar a relacionarse con gente que no se dedica a lo mismo, no ve la animación de la misma manera. Entonces también vamos a empezar a recibir una especie de feedback a la cual no estábamos acostumbrados a recibir si estábamos trabajando en una película o en un corto. Entonces ahí es como una diferencia bastante importante. Pero sí es recalcar el hecho de que siempre está bueno trabajar en equipo, incluso en una película, saber por ahí qué es lo que le toca al otro departamento, si uno desde animación hace tal o cual cosa. Está bueno tenerlo en cuenta, en muchas de las producciones no sucede y lo que termina sucediendo es que el departamento de animación se encierra solito y no presta mucha atención a todos los demás departamentos que van a recibir el material de animación. Y termina pasando que se aísla un poco y animación termina siendo como una especie de... no sé, no quiero llamarlo secta, pero es un poco así. Un poco así. Pero lo que está bueno es que incluso esto para este tipo de... no para videojuegos, sino para producciones de cine, publicidad, cortos, entender un poco también de que uno no forma solamente parte de un equipo de animación, sino que también se está haciendo una pieza en conjunto con otra gente de otras disciplinas. Teniendo eso en cuenta, el pasaje me parece a lo que es la forma de trabajar en animación es mucho más... es agradable, digamos. No tiene por qué ser mala. No. Acá nos transiciona un poco y volvemos al tema más técnico de tal vez desmitificar algunas cuestiones. No, siempre existe la pregunta esta de voy a empezar mi proyecto, ¿cuál es el mejor engine? Para poder hacerlo, ¿cuál es el que por default se usa? Y la realidad es que la respuesta es no existe. No hay un solo engine que sea el mejor, no hay uno que sea el peor y que no lo deberían usar. La realidad es que en cada producción, en cada trabajo, se van a topar con que el estudio tomó una decisión y dijo, bueno, vamos a usar este motor de videojuegos porque el juego que estamos haciendo va a performar mejor ahí. Lo cual quiere decir a veces que para el equipo de animación, por ejemplo, es una pesadilla porque es un motor que no tiene herramientas reales de animación ya programadas como para poder ejecutar el trabajo de cada quien. Entonces, acá es un poco esa distinción de decir, no hay uno que vaya a hacerles magia, es el que está, hay que hacer con eso lo que está buscando hacerse y lograr romper las reglas que se rompen. Construir encima de eso todo lo que haya que construir para que el resultado sea positivo. Desde cómo funciona una máquina de estado, que es eso que estamos viendo ahí, que es básicamente cada clip separado que les contaba yo, puesto en un árbol que establece qué puede salir y entrar de un estado. Entonces, yo estoy caminando, ¿a dónde puedo ir? De estar caminando, puedo ir a estar corriendo, puedo ir a sentarme, puedo ir a tener un diálogo con un personaje. Y todas esas pequeñas vetas que se van abriendo tienen una transición definida, que es un poco lo que están viendo en este lado. Que es cómo transiciona de un clip de animación al otro clip de animación y cuánto le vamos a permitir que coma del final y del principio del siguiente. Sí, acá hay... Y otra cosa también que queríamos ejemplificar acá es el tema del uso de proxys para la animación. Como nos pasó, por ejemplo, en esta producción y pasa también en muchas otras, no contábamos con los modelos finales para animar, sino que contábamos con un modelo que es puro... Son estos dos personajes que están totalmente desnudos, solamente teníamos la forma del cuerpo y solamente ese tamaño. Entonces, también comparando un poco a lo que se enseña tradicionalmente en animación, de que a uno siempre le dicen bueno, tenés que conocer al personaje que estás animando, lo tenés que ser el personaje, te tenés que convertir, lo tenés que actuar, te tenés que filmar referencia. Bueno, acá en este caso teníamos que tener en cuenta las animaciones que sirvieran para muchos personajes, no solamente para uno solo, que si bien en algunos casos teníamos algunos en particular, pero tuvimos que repensar un poco la animación, que no fuera a funcionar a cada personaje en sí, sino justamente a cómo hacer para que funcionen en el juego. Por ejemplo, lo que me viene a recordar, por ejemplo, es que sí teníamos una distinción, por ejemplo, en los ciclos donde estábamos animando para los enemigos. Teníamos ahí como una, dentro del departamento de animación, una intención de hacerlos como un poco más agresivos, o bastante más agresivos, en sus acciones, en sus peleas y demás, que los personajes que nosotros manejábamos, o sea, que los personajes buenos, digamos, del juego. Entonces ahí sí había como una especie de intención de diferenciarlos de alguna forma, pero de repente también teníamos algunos ciclos de animación que sí se compartían entre ambos bandos. Entonces ahí también teníamos que tener cuidado y decir, bueno, vamos por algo un poco más neutral, algo que les sirva a ambos, pero creo que fue ahí como esta cuestión de diferenciar bandos nos pareció como algo bastante interesante. Además también de que estábamos animando justamente viendo Proxys y no viendo un personaje tal como se vería al final del juego. A lo sumo por ahí veríamos algunos concepts que ya en ese momento ya los estaban trabajando y se iban aprobando los diseños y demás, pero más allá de eso fue como que tuvimos que, todo este aprendizaje por ahí que un animador tiene de manera tradicional de decir, bueno, conocer el personaje, cómo se ve, cómo cuidar la silueta si tiene muchas sombreras o cosas que estorben, digamos, a la vista. En este caso no las teníamos y fue como algo animar teniendo en cuenta que tiene que servir para un personaje de tal forma y otro de una forma un poco más extrema también. Totalmente. Sí, esto principalmente es por el tiempo que toma ser un personaje, ¿no? Uno por ahí está acostumbrado a otro tipo de producción donde dice, ah, no, ya se terminaron los personajes. Pero en un juego hay una infinidad de personajes, más en los juegos de hoy en día. Entonces, uno no puede estar esperando para avanzar con animación a que se terminen todos. Si esperás que Drake de la Uncharted esté terminado para poder empezar a animar, no empezás a animar más. Porque, de hecho, el personaje final de Drake normalmente está a dos meses del cierre de producción. Como para que se den una idea, ¿no? Toma entre 75 días más o menos aproximados para ser un personaje para el Mortal Kombat. Uno. No importa el equipo grande que tengamos, idas y vueltas, iteraciones, el equipo de animación tiene que continuar trabajando. Entonces, ellos trabajan normalmente cuando son juegos que tuvieron secuelas, trabajan con una versión low-poly y de la anterior. Porque mantiene normalmente los mismos parámetros y rangos de cuerpo. Pero todo lo que sea ropa, que se le puede poner encima o no, eso ya viene después. No lo vas a ver, no lo vas a saber hasta que ese personaje esté metido en el juego. Por ahí viste esa animación en el Engine, viste que funcionó, el End Designer está súper feliz, los que lo están testeando están felices, pero no vas a saber cómo se ve, a veces, hasta muy poquito antes de que salga el juego. eso fue un desafío bastante grande que tuvimos que atravesar. Acá, bueno, un poco lo que les comentábamos desde el principio, ¿no? O sea, cada producción, cada proyecto va a ser un mundo distinto. Todo lo que les comentamos acá nosotros y el por qué se los comentamos desde experiencia, más que nada, es por una cuestión de que hay que estar adentro de un proyecto para entender las decisiones que se tomaron. Hay decisiones finales que a veces como jugadores uno critica y dice, ay, ¿por qué hicieron esto? Normalmente hay una decisión de producción muy grande que vino atrás de eso, de limitaciones que ellos tenían de producción como equipo o por la tecnología que había en ese momento. Es entender que todo lo que nos llevemos de un proyecto a otro va a servir, pero no es palabra santa, porque videojuegos, más que cualquier otro rubro, es un rubro en el que hoy en día se está innovando constantemente. Entonces, hay que siempre dejar ese espacio de duda de decir, ¿es esta verdaderamente la forma en la que se hace o hay una mejor forma de hacerlo? ¿Qué tal si probamos este camino la próxima vez o en base al camino atravesado intentamos esta otra alternativa? Es entender también que es otro concepto que hablamos mucho durante la charla, el todo versus una pieza, ¿qué quiere decir? La gente los artistas en general también específicamente están muy acostumbrados a hacer su trabajo, a enamorarse de su trabajo y decir, ah, quedó buenísimo esto, me quedó genial la animación de este personaje. Sí, pero a veces hay que entender que el producto es un todo y viene un director y corta esa animación y la sacó del juego. ¿Por qué? Porque no era funcional, porque el juego iba para otro lado o te piden que la hagas de vuelta porque no era el camino que se había definido. Es entender que hay que jugar el juego que uno está haciendo para entender qué es lo que se está esperando y para poder entender cómo se siente lo que uno está haciendo en ese momento y no imaginárselo. Sí, sí, o sea, eso es fundamental lo que dice Fede, el hecho de poder probar el juego y jugarlo porque es ahí donde nosotros mismos nos estamos sentando del otro lado y estamos evaluando realmente el proyecto y estamos viendo si realmente nos está funcionando o no. El primer filtro ahí sí pasamos a ser nosotros, pero también tenemos que entender y vamos a ver también si lo estamos jugando, vamos a ver el trabajo de un montón de otras personas dentro del equipo de desarrollo que nos va a inspirar de alguna forma o nos va a dar alguna idea de que si hay que cambiar algo o si lo mío, lo que yo animé, por ejemplo, está rompiendo alguna otra cosa de algún otro departamento y por ahí nadie está diciendo nada y me estoy enterando yo solo. Es levantar ahí la banderita y decirlo, eso siempre. a mí me pasó por ejemplo en Element Space que es un juego táctico ¿cómo sería? Un táctico por turnos. Estratégico táctico por turnos. Yo jamás jugué a un juego así. De hecho, creo que ni siquiera conocía el... Excom. No, el Excom no. No conocía el género directamente de este tipo de juego. entonces, claro, cuando me llegaba para probar las diferentes builds que se iban haciendo y sí, me encontraba con dificultades desde el lado digamos de no saber cómo pensar digamos un juego de esas características. Pero sí, sí podía ver cómo estaban actuando las animaciones, en qué momento se me hacía lento y en qué momento se me hacía lento porque las animaciones estaban lentas o porque habían algunas transiciones como había mostrado Fede en el cuadro anterior del árbol de animaciones que por ahí no estaban funcionando y todas esas cuestiones si bien nosotros en algunos casos no las tocábamos era feedback importante para la gente que sí lo hacía. Y esas cuestiones no te llegan de otra forma si no lo jugás y no lo experimentás en primera persona. es como el paralelismo también a una producción cinematográfica que te sentás en una sala y mirás los planos que tienen que aprobar o que tienen cierto problema acá es lo mismo pero bueno es sentarse y probar el juego. Que de hecho ahí en Cisbawel teníamos como bastante sistemáticamente digamos ciertos días de prueba y se hacía como una review general del juego y cómo iba funcionando y el feedback desde el punto de vista desde cada departamento también eso hacía también que se avanzara de alguna forma bastante más hacia lo cierto. Totalmente. Sí, sí es este trabajo iterativo entre disciplinas. Cada disciplina ponía el ojo de una determinada manera y sumaba al proyecto de una determinada manera. Entonces encontraban errores que por un departamento se les estaban pasando por la continuidad de estar mirándolo y viéndolo durante todo el proceso de desarrollo. Un poco ahora vamos a pasar a contarles en base a la experiencia que atravesamos nosotros y todo qué particularidades vimos como profesionales del rubro de animación y capacidad de especializaciones que hay hoy en día en el rubro. Entrando tal vez desde un lugar de cine y de publicidad que si bien hay especializaciones pero que son un poquitito más limitadas nos topamos con este mundo gigantesco que cada día crece más y cada día se especializa más hacia distintas ramas y hacia cosas más puntuales desde el punto de vista del trabajo que tiene que ejecutar el animador. Entonces acá un poco aptitudes básicas que no pueden escaparse a ningún animador que pretenda meterse en juegos que es la mecánica de movimiento. Mecánica de movimiento es no solo entender cómo hacer un ciclo de cómo corre un personaje hay que tener un conocimiento bastante más profundo de por qué una persona cuando corre mueve las partes del cuerpo que mueve entender la anatomía detrás de ese movimiento y qué es lo que lo obliga a tener que poner un brazo adelante o una pierna adelante en el caso de un ciclo de caminar o una corrida en esta secuencia de caídas controladas que el humano ha aprendido a desarrollar en el futuro. esta cuestión de mecánica de movimiento todo animador o sea es un concepto que se estudia durante mucho tiempo y todo animador lo tiene que lo tiene que dominar y sobre todo en videojuegos que nosotros siempre estamos animando acciones físicas o sea la mayoría de los videojuegos justamente entretiene porque uno está moviendo al personaje lo está controlando todo el tiempo y ese control que uno tiene de alguna manera se tiene que ver de una manera satisfactoria digamos y que el personaje y hacernos sentir que el personaje se está moviendo correctamente y no solo eso sino que en algunos casos también por eso elegimos ahí por ahí algunos ejemplos en lo que como la mecánica de movimiento toma algunos elementos y los exagera justamente para que nosotros si estamos jugando por ejemplo a Spider-Man y les dimos esa cantidad de golpes y patadas digamos que bien que bien que la hice mira lo que me salió entonces esas cuestiones de generar satisfacción al usuario o al jugador son cuestiones que las tenemos que tener siempre presente y la mecánica de movimiento tiene muchísimos elementos como para que nosotros podamos agarrar y enfatizar y exagerar mucho esas cuestiones también también habíamos elegido el ejemplo de Drake en Uncharted esta cuestión de Uncharted es como un juego de acción o como como si fuera una película de acción pero uno la está viviendo digamos y la estás y la estás armando de alguna manera entonces el personaje tiene una cantidad de movimientos que se relacionan con patadas trompadas volteretas que hace también entonces todas estas cuestiones de mecánica tienen que estar bien pulidas y bien correctas funcionando porque de otra forma se nos va nos saca un poco de la experiencia del juego y en eso tiene un poco que ver también no solamente cómo lo animamos sino que ese conocimiento que nosotros tengamos de mecánica de movimiento que es lo que tiene que estar ahí siempre para todo animador trabaje donde trabaje se explaya ese conocimiento también si uno está manipulando un poco el árbol de animación como mostraba Fede en un momento que son estas transiciones entre una entre una acción y otra qué tipo de cuánto va a durar una transición de dónde a dónde tiene que pasar todas esas cuestiones que ya son técnicas y exclusivas ya del videojuego pero que se nutren también del conocimiento que nosotros tengamos como animadores y el ojo también porque no solamente también es estar jugando y jugando sino que también verlo y si en primera instancia vemos algo que nos choca nos salta hay algún hay algún salto de un frame a otro pasa pasa alguna o pone el pie incorrecto donde tiene que donde tiene que poner el otro y demás y si a nosotros nos salta eso es porque bueno tenemos el el ojo del animador entrenado digamos pero bueno son esas cuestiones que como conocimientos tradicionales de animación las tenemos que llevar a cabo en otras en otra tecnología como sería un juego en este caso acá tal vez en juegos como rubro es menos permisivo el cine tiene sus espacios donde uno puede mentir pero en juegos no hay forma de mentirlo no tenés un ángulo de cámara trabado en donde digamos en la cantidad de películas en donde un personaje está caminando y en realidad no está caminando porque no se le ven los pies el animador simplemente hizo el bounce de cadera y los pies están quietitos ahí yéndose en un videojuego no va a pasar jamás eso no solo eso sino que el animador tiene el control absoluto sobre donde se corta una animación la cantidad de transiciones que esa animación va a necesitar para que quede impecablemente bien más en este tipo de producciones en donde no hay nadie más idóneo que el animador para saber dónde se corta algo y tiene que iniciar lo siguiente ¿no? y de qué manera lo voy a animar sabiendo que este personaje de empezar a caminar puede saltar a hacer un rol en el piso salir con un arma son mecánicas complejas de movimiento muy complejas todas accionando a la vez estos personajes ya agregan un nivel de complejidad bastante por encima de lo que nosotros les contamos para Element Space se manejan incluso por capas entonces quiere decir que lo que mueve de brazos es una capa el pone está corriendo y se le activa la capa del brazo dando vueltas para hacer un tiro especial pero no tenés todo el cuerpo tenés el hombro hasta la punta de la mano para hacer sentir esa sensación mientras él está corriendo después todo eso se termina de completar en juegos así con sistemas tal vez de simulación sistemas automatizados de ICA que dan cierto feedback a todo el cuerpo para que se sienta como que es todo uno pero el animador animó solo el brazo de esa acción y es esa acción por encima de estar corriendo de hacer un rol el ojo tiene que estar muy entrenado para que todo tenga sentido y para que la persona que está jugando no le choque se asombraría en la cantidad de lo rápido que una persona que no entiende nada de animación le salta que las cosas están mal de mecánica cuando está jugando un juego tan realista porque está acostumbrado a verlo porque lo ves todos los días porque lo ves en las películas porque lo ves en la calle nuestro cerebro está acostumbrado a ver que las cosas se mueven de una determinada manera y hay un porqué y hay un porqué a eso y hay un porqué a todo y hay un porqué también a que exageramos para que se sienta más la sensación ya sea de beneficio de haber podido meter un combo de 200 golpes o de haber hecho el rol justo antes de que me disparara pero sí este es uno de los conceptos para mí claves de cualquier animador que piense moverse al rubro de juegos mostrado en dos juegos muy similares otro que es indie y que tiene un foco en la animación por otro lado pero juegos plataformeros o incluso caserbaña respetan el mismo concepto la mecánica está en todo la mecánica de movimiento entender el porqué del movimiento es la base de cualquier animador ese es el lugar donde hay que ser puntilloso y donde si uno tiene que entrenarse hay que entrenarse especialmente ahí no quiere decir que es lo único hay un montón ahora vamos a ver algunas cosas más pero este es el clave con una un animador que tiene muy buena mecánica de movimiento va a conseguir trabajo en el rubro de videojuegos muy rápido todo el resto se aprende la mecánica de movimiento si se aprendió mal y no se corrigen esos errores son catastróficos para un animador que quiere entrar en este tipo de rubro lógicamente algo de lo que hablábamos y de lo que mostramos nosotros también arriba esta cuestión de que sos artista pero cuando estás entrando en este rubro tenés que tener en cuenta que es un rubro muy técnico que a base de innovar vienen nuevas demandas hacia el profesional y muchas de esas demandas es que empiecen a no tener un conocimiento impecable de programación porque serían desarrolladores pero sí tener un conocimiento lo suficientemente bueno como para entender qué está pasando detrás de por ejemplo el sistema de animación que compone mi trabajo cómo pedir las cosas hay un skill que yo lo hice para que el tipo se arrastrara 20 metros saltara cayera porque era así como el game designer lo pidió el programador fue lo integró y lo integró de otra manera porque lo entendió distinto porque no tiene tal vez la cabeza artística pero viene el animador y le dice ah no pero me hiciste mal y no seas así no es suficiente en un ambiente profesional hay que al menos poder expresarse de una manera en la cual el otro profesional lo vaya a entender es decir le estás pifiando en el corte acá necesito que durante este tiempo vos aceleres de una determinada manera bajes de una determinada manera porque a veces cuando un personaje se arrastra no lo podemos animar nosotros eso viene desde el código viene programado porque nunca sabes si hay una caja en el medio nunca sabes por cuánto tiempo se tiene que arrastrar no es fijo eso entonces al meterse el programador en el trabajo de uno uno tiene que estar listo para poder responder y para poder ayudar y asistir a que ese problema se resuelva si otra cosa que también resaltábamos un poco es por ahí que está bueno tener un mínimo conocimiento de Python que es el lo elegimos porque en realidad es el lenguaje que se está tornando como el estándar en todas las herramientas de animación 3D sobre todo pero con respecto para por ejemplo desarrollar herramientas o automatizar procesos nosotros en algunos casos estuvimos usando el Mel que es el lenguaje que trae Maya pero que ya está quedando como bastante viejo y desde hace varias versiones ya ha incorporado el Python y es un lenguaje que no se usa solamente en Maya sino que sirve también para el desarrollo en otras herramientas entonces desde ese lado está como muy bueno también tener una pequeña base ahí de cómo funciona más o menos como para usar para usar la capacidad de desarrollo nuestra digamos para hacer herramientas que realmente nos sirvan creo que algunas herramientas que hicimos en SysBowell estaban hechas con Python pero después algunas con Mel algunas con Python claro claro sí 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 pasamos ahora más la sección de ok qué especializaciones hay basado en las aptitudes básicas que un animador tiene que tener de videojuegos qué capacidad de trabajo tengo a dónde puedo ir a trabajar qué tipo de especializaciones puedo llegar a explorar y qué significa cada una en cuanto a la preparación que yo necesito tener como animador como profesional claro sí creo que con la llegada de digamos del rubro videojuegos no es que nos parece que no es que desaparecen especialidades que ya vienen teniendo para ver el texto quiero quedarme adentro también del streaming pero decía con la llegada de los videojuegos no es que no es que desaparecen especialidades de animación sino que es como que se agranda digamos el abanico por eso también nosotros empezamos a ver las distintas las distintas aptitudes y los distintos tipos de animadores que empiezan a ver en el mercado de videojuegos porque incluso en el mercado de videojuegos tenemos algo como son las cinemáticas que es digamos lo que veníamos charlando anteriormente de la animación para cine o para publicidad es el mismo mismo workflow mismo pipeline o sea se está trabajando en un corto que es para promocionar un videojuego pero en definitiva es un es un trabajo de animación que va a render pasa por departamentos como lighting shading bueno modelado o sea todo lo que tradicionalmente conocemos como un pipeline de animación para animación 3D bueno en este caso 3D suelen ser 2D también pero tenemos lo metimos porque en realidad videojuegos también usa este tipo de técnica no para generar una experiencia dentro del juego pero sí como para promocionar los personajes que justamente en Overwatch es algo como muy muy importante esta cuestión de los personajes y que cada vez que hacen cortos se introducen a un personaje o un personaje nuevo o les dan más profundidad a otro que ya existe y eso es como que también se retroalimenta digamos a la comunidad que juega a Overwatch como diciendo quiero jugar a este personaje lo quiero probar conecto con este personaje este otro no pero por diferentes cuestiones pero bueno tenemos acá el uso más tradicional digamos de la animación y por otro lado tenemos el animador de cutscenes que es como una especie de transición de este tipo de animación full keyframe digamos con personajes que ya tenemos el modelo los conocemos digamos y tenemos que hacer todo el estudio más común digamos que el animador hace de la personalidad de cómo se mueve y demás pasamos por ejemplo muchos animadores han hecho esa transición de pasar de animadores de cinemática lo más tradicional a animación de cutscenes que es animación que ya está dentro del motor del juego ya es en tiempo real pero no son animaciones que el usuario esté controlando en ese sentido es un poquito más parecido a esto porque estamos animando también para la cámara pero en algunos casos también como nos pasó en Element Space las cutscenes por ejemplo estaban hechas con animación clips de animaciones en las cuales nosotros no lo pensábamos para una cámara en particular sino que las cámaras se iban a definir después entonces lo que nosotros teníamos que hacer era alimentar a un departamento de cutscenes con clips de animación que le sirvieran para tal o cual momento incluso y en algunos casos también llegaban pedidos de hacer algo un poco más específico pero en el caso nuestro no animamos para la cámara pero sí hay muchos otros casos de videojuegos donde sí se hace eso y además también había como con Fede también hablábamos también el tema de por ejemplo Uncharted que es que tenés esa transición desde vos estar jugando pasás a una cutscene por ahí sin darte cuenta y hacer toda toda esa transición también requiere de un conocimiento un poco más técnico y también de una relación digamos con el equipo distinto digamos a que si fuera con una cinemática full 3D digamos Sí, totalmente es digamos el más anexable al flujo de trabajo de cine no el cutscenes no deja de estar en el engine no deja de funcionar gracias a ese motor entonces hay que tener conocimiento de qué herramientas uno tiene qué puede hacer qué no puede hacer ya pasamos ahora más la animación que venimos hablando a lo largo de esta charla que es el animador in game hay una especialización específica para los animadores que quieren animar todas esas acciones que suceden mientras uno está jugando correr saltar Assassin's Creed todo el sistema de parkour y ataques en un juego como el Ori desde la simpleza hasta la complejidad de esa simpleza que traen de los saltos de movimiento es el animador más técnico de todos porque tiene que saber de máquinas de estado tiene que entender muy bien el flujo de trabajo y el engine en el que está trabajando el estudio no hay puntos medios hay que meterse a integrar uno sus animaciones hay que entender por qué está funcionando por qué no está funcionando y entender todo ese proceso viene de la mano de una comprensión básica técnica que les va a permitir entender el funcionamiento general de máquinas de estado entre motor y motor cambia lógicamente cómo se hacen las cosas es como estar en Maya y pasar a Blender pero la realidad es que hay digamos hay ahí se me fue la palabra a ver qué querías decir se me fue la palabra no bueno pero es pero nada es esa comprensión básica técnica que hay que tener y que hay que explorar y y y no dejar escaparse sí es verdad somos artistas somos animadores pero no quiere decir que para entrar en un rubro como este no vamos a tener que expandir un poco el skill set que tenemos el foco siempre va a estar en la animación y en el movimiento y esa es donde queremos ser expertos pero todas estas otras necesidades más técnicas vienen de la mano con un rubro que no solo ha crecido una enormidad en estos años sino que continúa creciendo y no se le ve un freno a corto plazo muy cercano que digamos no no y claro más que nada uno estando por ahí se da cuenta cuando uno ya está más o menos adentro y trabajando en un proyecto y empieza a ver que esas necesidades empiezan a ser reales y uno empieza a darse cuenta que bueno hay que conocer un poco más de ciertas cuestiones y es ahí donde también nosotros vimos que surge esta cuestión del animador técnico que quizás me parece que en la mayoría de los casos suelen ser animadores que se han interesado un poco más desde la parte técnica y por eso por ahí en videojuegos se trata más de riggers por ejemplo porque son personas que empiezan a entender un poco qué es lo que ocurre dentro de cada uno por ahí de los controles que tenga el personaje o cómo esos controles pasan al motor y si en algún caso en algunos casos tiene esos esos controles o eso de los huesos que tiene el personaje que tiene que activar cierta cosa que sirva después en algún evento o algún trigger o algo que ocurra en el juego es como que empieza ahí a haber un nivel un poco más técnico digamos y se empieza a alejar un poco de lo no sé si diría alejar de lo artístico pero sí es como especializarse un poco más es mucho más técnico como trabajo no deja de ser la persona a cargo de crear todo el rig que los animadores van a poder usar entonces él está creando la estructura de trabajo para que los animadores puedan desarrollar su destreza y hacer algo más artístico de lo que él hace pero si no tenés un background mínimamente artístico en animación es muy difícil que como solo ríe entiendas cómo tiene que funcionar ese personaje para que el día de mañana a los animadores no les signifique dos meses más de producción o 200 animadores más en la producción para llegar a fecha es la persona que obviamente está en contacto constante con el equipo de animación pero que se encarga de crear toda esa estructura desde donde se va a trabajar después y asegurarse de que esa sea la estructura idónea para ellos así es bien y acá pasamos a dos especializaciones que surgieron vamos a decir recientes en lo que es el rubro de videojuegos producciones grandes como estas que tienen mucho material de mock-up y que tienen esta complejidad de tener animaciones de cuerpo y animaciones faciales tuvieron que encontrar una manera de dividir el expertise por la calidad a la que estaban buscando llegar entonces ¿qué pasa? nace el puesto específico para el animador de cuerpo y el cuerpo y el específico para el animador faciales es el que se encarga literalmente de traducir todo el material que se capturó en la máquina limpiarlo y obviamente animar una locura encima de eso hay un mito por ahí que sé que muchos profesionales han ido desmitificando pero la realidad no es la captura de movimiento no elimina el trabajo del animador es simplemente una herramienta más que se está utilizando dentro de un rubro que lo necesita pero demanda que un profesional de animación después pase por encima de eso y haga un montón de trabajo artístico porque vamos a decir la realidad no es tan divertida que digamos hay que agregarle un poco de sal y pimienta para que la persona que lo está jugando sienta esa cuestión de soy este personaje es un humano pero hace cosas que yo no puedo hacer sí lógicamente porque se está mintiendo todo entonces la captura de movimiento te da la realidad el animador tiene que ver como sin romper ese esquema eje de realidad logra esta cuestión artística de cómo fue ese golpe el timing de ese golpe fue impecable parece como que le pegó re fuerte y todo eso es ahí donde el animador entra y toda la expertise del animador de entender el movimiento entender dónde cortar dónde acelerar de qué manera hacerlo hay muchísimo trabajo después de la captura de movimiento sí es como hacer una traducción de diferentes códigos estamos trasladando cosas del mundo real al mundo ya no de la animación específicamente sino del juego en cuestión incluso un juego con animaciones por ahí realistas como Uncharted necesita también que el animador se ponga y empiece a exagerar y empiece a poner un poco más en código en código visual me refiero las animaciones para que estas mismas funcionen dentro del mundo que el mismo juego te está creando y acá sí lo que hacemos la diferencia es que justamente se empezaba como a separar estas dos cuestiones el tema de la animación facial con la corporal porque en muchos videojuegos empiezan a ser como dos sistemas totalmente diferentes en Uncharted por ejemplo tenemos un idle un stand-by digamos de animación pero por encima está ocurriendo otra cosa en la cara que es otro tipo de que es otro sistema y que en muchos en muchos juegos lo que sucede es que cada sistema se divide en distintos departamentos serían equipos en distintos equipos entonces cada equipo va a tener varios animadores pero no van a estar dedicados a lo mismo van a estar haciendo por un lado animaciones corporales y por otro lado expresiones expresiones faciales que no necesariamente van a estar juntas siempre pero de alguna manera desde Game Design se las piensa como para que convivan digamos después dentro del juego totalmente justo elegimos dos casos ese es el Mortal Kombat y este es el Uncharted dos casos que aplican este flujo de trabajo son distinciones muy distintas son departamentos muy distintos con aptitudes profesionales que se demandan muy distintas no es lo mismo querer estar en la parte de mecánica y corporal en Mortal Kombat que estar en la parte facial de Katzin por ejemplo ambas tienen un nivel de complejidad muy alto porque ambas piden que sean los expertos máximos en todo lo que sea micromovimientos faciales el porqué de cada uno de esos músculos de donde nace una sonrisa que es todo lo que se mueve cuando se genera una sonrisa y que da esa sensación de sobiedad de real y lo mismo con la parte corporal no hay un punto medio es el que se sabe todo de la parte corporal no es un poco es todo buscan lo mejor de lo mejor y son dos roles que se les hizo esa distinción justamente porque necesitan ese nivel de especialización para llegar a la calidad que buscan cada vez se busca más y más y más calidad y eso es positivo porque permite al animador y al profesional encontrar nuevas vetas en donde profesionalizarse y en donde sentirse cómodo cada quien tiene como el lugar donde encaja y poco a poco a lo largo de la carrera de uno va diciendo no tengo más afinidad para este lugar más hacia la otra pero todos estos roles son los que hasta el día de hoy han surgido y que bueno que le dan la oportunidad al animador de no terminar nunca de estudiar si incluso de empezar a separar también los conocimientos y empezar a todavía especializarse más porque si supongamos que tenés un animador que es especialista en acting por ejemplo y de repente empieza a trabajar en un videojuego y bueno tiene estas distintas estas distintas ramas y dice bueno a ver voy para este lado voy para allá para qué me puede servir mejor con qué qué es lo que me gusta más entonces con estos nuevos modelos de por ahí de producción más al servicio de una pieza interactiva como sería un videojuego obviamente nos abre nos abre como mucho más la cancha a a a empezar a conocer a tener más conocimientos específicos digamos este porque tenemos desde como decía más o menos al principio de la charla esta la animación tradicionalmente en Argentina sigue siendo mucho más de o por lo menos tiene mucha más historia desde lo lo audiovisual digamos pero con esta con esta parte interactiva que se le agrega ahora con la cuestión de los videojuegos este empieza a ser como mucho más mucho más específico pero sin embargo si igualmente vimos que hay algunas cuestiones que si todo animador tiene que tener en cuenta y que las tiene que saber más allá de si después más adelante uno se dedica solamente a hacer expresiones faciales o solamente solamente animación corporal hay una base que sí que tenemos que tenemos que salir digamos bien entrenados que es mecánica de movimiento el pulido de nuestras animaciones que es algo que marca la diferencia siempre ya sea en un videojuego o sea en otro tipo de proyectos y bueno pero tener también esa cuestión de decir bueno yo estudié animación pero me gusta esto o esto no me gusta me voy para acá me voy para allá tener como esa esa apertura también de decir bueno vamos a probar un poco esto yo creo me parece que una de las principales características por ahí que un animador debería tener o por lo menos para mí está bueno tenerla es justamente ser curioso todo el tiempo y estar queriendo probar cosas estar abiertos a seguir aprendiendo porque de eso se trata incluso por más que sepamos toda la teoría de animación aplicarla es otra historia pero bueno uno no termina de aprender en esta carrera y sobre todo cuando surgen cosas como videojuegos por ejemplo que viene como a cambiar el paradigma en un montón de aspectos está bueno que uno desde la parte desde la parte artística de la animación sea ahí como curioso y diga bueno vamos a probar esto o quiero aprender esto o no necesariamente aprenderlo pero sí a ver trabajar en eso y entender también el por qué esta cuestión de por ejemplo nosotros trabajamos entendemos por ejemplo que pasamos a trabajar en vez de trabajar para el espectador trabajamos para el jugador o el usuario ahí hay una diferencia grande pero también es algo que a muchos por ahí se nos ocurre preguntar justamente por esta cuestión de decir bueno esperá ¿cómo se tiene que sentir esto? o el mismo hecho también de buscar referencias eso de alguna o de alguna forma eso también para animación es estudiar es estar estudiando el movimiento todo el tiempo encontrarle el atractivo digamos y si nosotros sentimos ese interés digamos por lo que nosotros queremos transmitir eso después se nota sea en un videojuego sea en una película sea donde uno le ponga su laburo totalmente sí yo diría curioso y humilde y humilde por supuesto sí 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 las dos las dos cosas más importantes que un profesional en este rubro y creo que después de toda esta gigantez que les mostramos de rubro queda claro porque la humildad porque realmente no existe el experto acá no existe el que se sabe todo en una más que nada en tecnología y en tecnología que innova año tras año el experto es el curioso que busca y que desde la humildad busca mejorar sistemas probar cosas nuevas divertirse con lo que hace es ese es ese loco creador creativo que todo el mundo lleva adentro pero que es que es muy importante como concepto para poder llegar el día de mañana a conformarse de un montón de esta información piensen que trabajamos en equipo y la actitud es todo o sea y los que nos rodean es a esa gente que por ahí está hace 20 años en el rubro de videojuegos hizo los juegos que yo jugaba cuando era chiquito y lo tengo sentado al lado la actitud de uno va a marcar si va a aprender algo de él o no y si esa persona se va a abrir para dar ese conocimiento o no ellos no no tienen una verdadera obligación no es una escuela pero si es un rubro en donde a todos les encanta compartir les encanta hablar y si pueden ayudar van a ayudar siempre y cuando estemos con la actitud correcta exacto pero bueno eso es un poco la charla de hoy pasamos a preguntas que puedan llegar a tener sobre la charla que dimos o sobre la animación en general en videojuegos o sobre algo que tenga que ver con la carrera y si no ya vamos a ir no sé cuánto tiempo disponemos pero no si tienen alguna duda con respecto a lo que sea de animación estamos acá para tratar de contestarlas o si quedó algo por ahí de la charla que no les quedó claro o algo que quieran profundizar un poco más totalmente abiertos muchísimas gracias por su tiempo y estamos bueno muchas gracias gracias